Campaña de cuidado de la salud ¿Sabías que fumar puede aumentar el riesgo de contraer cáncer de pulmón, generarte problemas al ir al baño o incluso generarte manchas en los dientes? Si quieres saber más de este tema, te invitamos a acercarte al área de mi comunidad en donde encontrarás más información al respecto. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Deberás ingresar al área de mi comunidad. Una vez estando ahí, no olvides ingresar tu usuario y tu contraseña. No olvides que una vez que estés ahí, encontrarás diferentes servicios tales como servicios estudiantiles, mi campus y algunos otros recursos más. Hasta abajo encontrarás el área que dice actividades de la comunidad de aprendizaje. Y encontrarás la campaña de prevención del tabaquismo. Solo deberás pasar tu mouse arriba de la imagen y encontrarás el signo de más. Dale clic y se desplegará la información correspondiente. Ahí se desplegará el siguiente comunicado en donde encontrarás un PDF que puedes descargar o consultar en línea. Cualquiera de las dos opciones es indicada. En este PDF encontrarás una serie de materiales tales como infografías y videos que te permitirán conocer un poquito más del tema del tabaquismo. Y sobre todo, cómo prevenirlo. Si tienes alguna duda o algún comentario de esta campaña que nos quieras compartir o incluso alguna experiencia, no olvides que puedes ponerla en el área de novedades. No olvides que esperamos tus comentarios para poder seguir mejorando la calidad educativa. Un gran abrazo y saludos. Gracias. 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 Gracias.